El Ayuntamiento de Marbella conmemorará durante todo el mes de marzo el Día Mundial del Teatro, que se celebra el día 27 con la programación de un total de 14 representaciones en diferentes recintos escénicos del municipio. La responsable de Cultura Gemma Midón ha destacado el trabajo realizado por la delegación para presentar un programa variado y de calidad, que contará con las representaciones como Milucha, Don No Distrube, Ninet y Un Señor de Murcia. El Árbol de la Vida y la Casa de Bernarda Alba. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar hoy, marzo, mes del teatro. Como todos sabéis, hay una nueva línea dentro de la Delegación de Cultura, que no es otra que aprovechando la celebración de los diferentes días mundiales, pues hacer que cada uno de estos meses esté enfocado a cada uno de estos géneros. Pero en este caso, pues con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Teatro, que será el próximo 27 de marzo, hemos querido tener una agenda o una programación del mes de marzo dirigida y encaminada al teatro. En este caso vamos a tener 14 obras, tanto en Marbella como en San Pedro, así como diferentes actividades relacionadas con este género. Pero empezamos el próximo miércoles, día 1, en la Biblioteca de San Pedro de Alcántara, a las 6 de la tarde, con Esther Llamuza y la obra de Cosiendo Historia, también con la intención, como todos sabéis, de ese fomento de la lectura y también convertir las bibliotecas en espacios dinámicos. Estará, como les digo, el miércoles, día 1, a las 6, la Biblioteca de San Pedro, y el jueves 2, en la Biblioteca José Manuel Vallez, también a la misma hora, a las 6 de la tarde. El martes 7, volvemos con Educateatro. Como todos sabéis, son funciones concertadas con los colegios. En este caso, pues estará la compañía Teatro La Paca, con dos funciones, una a las 10 y una a las 12, dos teatros en inglés. El jueves, día 9, en el Centro Cultural Trapiche de Guadaíza, a las 9 de la noche, pues contaremos con la obra del laberinto del minotauro. En este caso, pues son los alumnos, la llevan a cabo los alumnos de tercero del taller de teatro de arte y cultura. Es una obra de 40 minutos, donde va a haber encima del escenario 10 actores y que trata sobre la tragedia griega de Ariadna, Teseo y el minotauro. Como todos también sabéis, estará dirigida, pues, Zuri, que es el profesor de este taller. El viernes, día 10, en el Teatro Ciudad de Marbella, a las 9 de la noche, tendremos la obra de Ninet y un señor de Murcia, con actores como Natalia Sánchez o Joaquín Kremer. Y hay que recordar que, en este caso, está patrocinado por la Fundación José Banús y Pilar Carbo. Es una obra original, estrenada, además, en 1964 por Miura y, en este caso, la versión de César Oliva, ofrece una visión de la sociedad del franquismo, tratando temas, pues, como el amor o la represión, por ejemplo. El sábado, día 11, volvemos al Trapiche de Guadaliz a las 9, con la compañía Malaje Solo. La obra es mucho Shakespeare y, en este caso, pues, son dos cómicos andaluces que emigran a Inglaterra y, además, consiguen trabajo en el local de William Shakespeare. Cuando cierra ese local, ellos empiezan, sin que nadie los vea, a interpretar obras de Hamlet o de Otelo, por ejemplo, hasta que alguien los está grabando en la cámara, los suben al YouTube y, cuando tienen ya más de 20 millones de visitas, pues, finalmente, hacen lo que ellos realmente querían, que era estrenarlo sobre un escenario. El domingo, día 12, a las 6 de la tarde, tendremos también en el teatro, en este caso, la compañía de Málaga Pata Teatro, con la obra El árbol de mi vida, a las 6 de la tarde. Y, bueno, aquí el protagonista es un árbol donde, a través de las diferentes hojas, pues, cuenta, pues, toda la vida, ¿no?, de un matrimonio y de su hijo. Del 14 al 17, también tendremos en el teatro, pues, otra actividad concertada con los colegios, en este caso, la campaña de teatro escolar, con la compañía local Octopus y Teatro y la obra La lavadora Dora. El domingo 19, en el Trapiche, a las 6 de la tarde, para público familiar, la compañía también de Málaga, Indigo Teatro, con la obra Lecturita Más allá de la imaginación, que lo que intenta es el fomento, también, de la lectura a través de personajes reales y de marionetas en el escenario. El miércoles 22, Ducateatro, a las 10, a las 12, con la compañía Escenalia y la obra Come Sueños. El viernes 25, será una obra en el Trapiche, totalmente gratuita. En este caso, celebraremos el Día Mundial del Teatro en San Pedro, con la lectura del manifiesto a cargo de Juana María Pérez. Y es la compañía de Pia Tedesco Ensemble, que es una especie de musical, en este caso, esta artista es una de las mejores representantes del cabaret en España y, además, tiene el reconocimiento de las redes españolas de teatro como uno de los mejores espectáculos en 2016. Ya el Día Mundial del Teatro, el lunes 27, en el Teatro Ciudad de Marbella, también una obra totalmente gratuita. A las 8 y media, la compañía va a ir en Teatro Circo y la obra es Don Nos Distur, Nos Molestar, que en este caso es sobre circo y que nos traslada a una fábrica cualquiera del siglo XX, donde estos cuatro artistas, estos cuatro trabajadores, tienen que hacer una rueda que no saben ni cómo tiene que quedar ni tampoco el proceso de montaje y, por tanto, nos lleva a diferentes situaciones divertidas que, desde luego, le van a gustar a todos los públicos. También, además, cuenta con la participación de Miguel Moreno El Bolo, que fue el Premio Nacional de Circo en 2016. El viernes 31, a las 9 de la noche, a beneficio de la Fundación Bastiano-Berguese, tendremos la Casa de Bernarda Arba, que la llevará a cabo la compañía Protea Teatro Mijas. Y, para terminar, el sábado 1 de abril, a las 9 de la noche, como también de los platos fuertes de este mes, tendremos el monólogo Mi Lucha, de Antonia San Juan, que, bueno, que además lleva a cabo, pues, 15 personajes totalmente diferentes, por lo que demuestra la versatilidad que tiene y, además, pues, habla de los paradigmas vitales que yo creo que tenemos todos, como puede ser la soledad, el amor, la enfermedad o incluso la muerte. En cuanto a los precios, decir que hemos intentado que sean los más económicos posibles. En este caso, como les digo, tendremos tres obras totalmente gratuitas, que a partir de la semana que viene podrán recogerlas aquí, en el Centro Cultural y en la propia Delegación de Cultura de Marbella. Y, en cuanto a los precios, pues, oscilan los familiares o infantiles en torno a 5 euros y 3 euros. 3 euros los del trapiche de Guadaíza y 5 euros los del teatro, pues, como les digo, pues, con la intención de que todo el mundo pueda acercarse y conocer de esta manera más cercana el teatro en todas sus vertientes, porque, como les digo, tenemos una diversa temática de todas estas obras. Desde los más pequeños a los adultos podrán disfrutar durante un mes completo, como les digo, de 14 obras diferentes de teatro. Así que, si tenéis alguna pregunta... ¿Sí? Sí?